...de las escrituras y de testigos oculares de esa época que hicieron esculturas, pinturas de su persona. O sea, Dios tiene una forma espiritual eterna, joven y muy hermosa, así como lo ven en el altar. Entonces vamos a hablar un poco más de todos estos temas, los detalles de cómo vino a este mundo, qué actividades realizó. Entonces, yo sé que es difícil un lugar tan abierto prestar atención. Mucha gente está hablando, caminando, moviéndose para acá, para allá. Pero yo sé que los que están sentados y los que están parados de atrás están muy atentos a escuchar el mensaje de la filosofía y la conciencia de Krishna. Bueno, ya vamos a cantar un poco. Gracias. 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 ¿Este está bien? ¿O más alto puede ser? ¿Se escucha atrás? Sí se escucha atrás. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a cantar una canción muy fácil de aprender con solo oírla. Así está mejor. Muy bien, escuchan bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.